hola a todos como estan espero que muy bien buenos dias buenas tardes buenas noches depende del tiempo que esten yo soy cristian contra y sean bienvenidos a una nueva serie podria decir donde yo hare bio reacciones si diras hay copian de droid y yo no hay que mirar bueno estas bio reacciones yo quiero hacer mas diferentes en este caso yo las hare comiendo y con la que empezare sera sugars one cup video muy roto pero muy bueno a la vez como ven aqui yo tengo cafe cafe normal y tengo un sandwich asi que ustedes en estos momentos creo que el video no tiene sonido creo no se pero bueno abramos el sandwich aqui esta obviamente no esta quemado asi esta dorado se podria hacer y miren como no lo he escuchado miren ahi esta la pagina y yo lo vere no si escucha un ruido de fondo desde afuera no es mio y espero que lo disfruten primero que nada si me van a dejar video guias video guias que hablo esto cada video de estos curiosos obviamente demelos por mensaje privado por mensaje pues privado en facebook o por mensaje privado en twitter asi osea y yo promocionare no dire quien me dejo el video obviamente asi que y empecemos cheque alto one dry jajaja jajaja no jajajaja era ese tipo de idiota si porque yo soy muy fuerte en esos temas ok se pasa la mierda estan dando un beso frances con mierda estan vomitando la otra se lo traga la otra le vomita le cae sobre las tetas estan buenas las viejas para que se vomitan de nuevo si recommended esta not that de mierda RE Mierda ya ya esta vieron que al principio era coranda y quien se alto ya no se me hay ходит la pagina no ajajajajaja Y dan loco eh, pero yo soy demente demasiado fuerte, me puedo considerar Soy capaz de soportar estos temas, ¿no? Como ven en el video de Two Guys One Cup, pues ustedes lo ven y bla bla, vomitan, o sea, ¿no? Yo realmente, yo, aunque a esa mierda le parezca aburría porque no haga un gesto o solo me ría Yo realmente expreso lo que tenga, ¿no? Y realmente mi perro todo el video se la paso, mire Realmente sale a la búsqueda del sandich ¿Sí? ¡Web! 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 Así que este es el primer video de la acción Espero que otras sean bien gonorreas para hacerlas y realmente... Me vomiten, ¿no? O sea, será comida así, ¿no? Tampoco comida eso de que arroz y que toda esa mierda No, o sea, realmente no Fue cortico, en el video dura un minuto o tres, así que no sé Una cura demasiada, decapitación y toda esa mierda Eso todo no manden pedofilia Pedofilia no manden No voy a abrir videos que sean pedofilia Ni snuff Snuff tampoco manden No quiero hacerle participación a esas personas que cruelmente o que no tienen nada que ver Murieron, pues Realmente, o sea, como... Eh, chuga y one hammer Creo que los chicos martillo Que matan a una abuelita por la indefenso Que está durmiendo nada más Una fiesta diaria que sean los Abuelitos que no tienen Nuestro dinero Pa' arrendar por lo menos un cuarto Pa' poder dormir bien, ¿no? Ojalá que Dios los Los ayude, ¿no? Realmente Sí, no manden snuff ni pedofilia Y si ven el sandwich Se ve rico Mira Y esa cámara nueva No es una... 3000 creo Sí, 3000 3000 HD Bueno, esto sería todo Yo me despido y Soy Christian Contra Y nos veremos en la otra video reacción O gameplay Lo que quiera subir Bye bye